La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. El Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y la Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECOM, firmaron un convenio para que así la sociedad civil pague lo justo en materia fiscal. Dio a conocer Sued Tamar Infante Jiménez, delegado del PRODECOM. Muy bien. Licenciado, por favor. Además, la Procuraduría sabe y entiende que estas relaciones institucionales son fundamentales para consolidar su presencia en el Estado de Michoacán. Entonces, nos congratulamos porque entre los objetivos precisamente están mantener esta cultura contributiva que bien lo mencionaba Alberto, que es que se pague lo justo. El presidente del Colegio de Contadores, Alberto Alvarado Laris, anunció lo que ellos harán dentro de este nuevo convenio firmado. Nosotros nos comprometeremos a poner a disposición de la PRODECOM los recursos que nosotros tenemos, entre ellos nuestros activos, el edificio, el salón de eventos, cursos y demás, de tal manera de generar ese acercamiento y una cultura fiscal que beneficie a los contribuyentes. Antes de esta firma oficial del convenio de PRODECOM y el Colegio de Contadores, ya venían trabajando. Es por eso que al día de hoy anunciaron que llevan 1.400 contribuyentes atendidos, informó el delegado Infante Jiménez. Hoy día llevamos más de 1.400 contribuyentes atendidos, de los cuales seguramente el colegio nos ha aportado muchísimos. Y con el colegio hemos tenido ya desayunos técnicos, cafés técnicos, hemos tenido un cúmulo de actividades tanto académicas como de participación en reuniones que nosotros como Procuraduría convocamos. De los 1.000 contribuyentes atendidos, se han defendido más de 60 millones de pesos que han sido cobrados injustificadamente. Es decir, se defiende al público de situaciones de esta naturaleza, informó Sue Tamar Infante. Para Coasar TV, Andra Fernández.